Aterradora teoría sobre Hailey Bieber se vuelve tendencia en las redes sociales. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, parece que Hailey Bieber nunca logrará deshacerse de las acusaciones de Mean Girl que aparecen en línea. Poco después de que supuestamente Hailey Bieber y Kendall Jenner se unieran para sombrear a Selena Gómez y ridiculizarla en las redes sociales, los fans rápidamente tomaron partido convirtiendo a Selena en la víctima y a Hailey y las hermanas Jenner obviamente en las chicas malas. Sin embargo, cuando creíamos que este asunto estaba casi a punto de quedar en el olvido, una nueva teoría toma con fuerza las redes sociales en donde aseguran que Hailey Bieber no solamente está obsesionada con Selena, sino que también lo está con su ahora esposo Justin Bieber al grado de haber pasado de una acosadora a su esposa. ¿Pero cómo fue que logró esto? Como todos ustedes sabrán, Hailey ha sido duramente criticada a lo largo de los años, acusada de haber copiado a Selena, de estar obsesionada con ella e incluso de haber iniciado una relación sentimental con Justin mientras que él todavía estaba al lado de Selena. Bueno, pues ¿qué crees? Esta vez nuevamente Hailey se vuelve tendencia por la forma en la que se comportó en su juventud, específicamente sobre cómo estalqueó a su ahora esposo Justin Bieber. A través de TikTok se han viralizado algunos videos que muestran cómo fue que la Sociality hizo absolutamente todo lo que estaba a su alcance para que la artista finalmente terminara enamorado de ella, compartiendo viejos videos e incluso algunas fotografías donde se puede ver a la modelo, cuentando los mismos lugares que Justin, todo para poder hablar con él. Como todos sabrán, el actual matrimonio se conoce desde hace muchísimos años. Los rumores de que podían tener una relación sentimental son ya viejos. Es más, en el año 2014, Justin salió a desmentir cualquier relación compartiendo una fotografía al lado de Hailey en donde escribió La gente está loca, estoy súper soltero y esta es mi buena amiga. Si no fuera así, lo sabrían. Sin embargo, y prácticamente de la noche a la mañana, esto cambió en el año 2018, cuando el cantante decidió dar por terminada su relación con Selena y posteriormente iniciar una relación formal con su mejor amiga. Tan solo tres meses después, dando a conocer que unirían sus vidas. Pero, ¿cómo fue que lo logró? Bueno, pues en los videos se alcanza a ver cómo esta chica siempre se encontraba estratégicamente en los lugares donde se encontraba Justin, quien mientras convivía con sus fans, parecía no notar la presencia de Hailey, quien como cualquier aterradora acosadora, seguía muy de cerca sus pasos. Haciendo todo esto valiéndose de un buscador de celebridades, una persona que supuestamente se dedica a rastrear la ubicación de los famosos para poder tomarles fotografías o incluso grabar algunos videos, conseguir autógrafos o, como se muestra en las imágenes compartidas con los fans, llevar a alguien interesado al lugar donde se encuentra su ídolo. En este caso, pues obviamente, Hailey Bieber. Por si esto no fuera lo suficientemente perturbador, los fans también se dieron a la tarea de encontrar la gran cantidad de veces que Hailey había mencionado a Justin en algún Twitter. Esto desde el año 2011. Curiosamente, la cantidad de tweets es imparable. En algunos los felicitaba, en otros promocionaba sus canciones y, en otros, incluso manifestaba ser Tim Yelena, llegando a acumular decenas de estas publicaciones. Sin embargo, Justin tan solo comentó tres de sus publicaciones, dando a entender que él no estaba interesado. Se dice que Hailey se comprometió tanto con su deseo de estar al lado de Justin, incluso llegó a volverse amiga de algunos de sus amigos más cercanos, manteniéndose en contacto incluso con cada chica que en algún momento salió con el cantante. Ahora sí, me encantaría saber, ¿tú qué opinas de todas estas acusaciones? ¿Crees que desde el principio la única intención de Hailey fue casarse con Justin? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.